pero no sólo no lo que vivió allá en la antigua grecia en la antigua grecia no era un gobernador baronero baronero nabucodonosor baronero baronero esos margaron háblame algo sobre la mitología griega el origen de sus dioses por lo menos dígame algún nombre de un dios y que representaba bueno la mitología grecia yo podría decir que después de ella no se inventaron nada más nada que que haya sido y dios a bastarla como bastarla o bastaba se pertenece a la 21 división mariano no se raga por leer ah 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 contando un menudo ah por favor permítanme leerles no voy a preguntar por no ofenda no ofenda no sea ofensivo con su compañero después los dioses griegos componen una sociedad organizada según principios muy parecidos en muchos aspectos a lo que rigen la sociedad humana o sea que la sociedad organizada de los dioses griegos es muy parecida a la sociedad que rige la que nosotros vivimos actualmente la sociedad humana todos los dioses proceden de urano donde el protoprincipio divino el caos de los orígenes del mundo o pongan atención porque voy a preguntar sobre urano dios del cielo procrea a los cíclopes y a los titanes congea diosa de la tierra ustedes han oído mencionar la geografía geos es tierra bien que eso es un queso redondo colorado por la caca a la dura redondo pero no esta piel se le puso geos por la conformación por la conformación el queso por los achatados no estamos hablando de que eso estamos hablando de los dioses de la cultura y como no había feliz el queso redondo simula el borde escúrseme escúrseme hable uno solo al globo de la tierra que lo que hayan puesto geó porque geó es la tierra lo que yo lo que había adiós de la tierra y para temas para otra oportunidad colón pudo haber traído que eso Porque hay quesos que no necesitan refrigeración Espérate, el queso cuando se calienta se desmonga No, no, el queso no se desmonga Hay quesos que no necesitan necesariamente refrigeración ¿Cuál es ese tipo? Hay muchos quesos, quesos de cabra ¿De cabra? Quesos de cabra, de leche de cabra En España el famoso queso de cabrales, que le dicen Los quesos grandes, ¿cómo se llaman? ¿Eh? Los quesos grandes Los quesos grandes De cabra ¿De cabra? Quesos de cabra grandes Como el dios se niega a que los titanes abandonen el regazo de la tierra Y salgan a la superficie Fíjense que estamos hablando de que en la mitología griega Los adentro, como usted dice, exactamente En el fósil ¿Eh? En el fósil En el fósil Adentro Eh, y salgan a la superficie Su hijo Cronos le derroca Le castra Y arroja sus genitales al mar ¿Cómo va a ser? Ope, ¿cómo estás a buchador? Oye, ¿pero qué ha buchador? ¿Eh? ¿Se cortaron? Sí, según la mitología griega ¿Y qué hizo tan grande ese hombre? ¿Cómo es? ¿Qué cosa tan grande hizo ese cristiano? No era cristiano, esto es mucho antes de Cristo Esto es mitología Tiene que haber algo muy malo ahí Sí, tiene que haber hecho una vaina grande Porque eso fue la conclusión No, ojalá de esas Sí, eso, y el hijo Cronos, que fue el dios del tiempo El hijo le cortó las cosas Los genitales Pero no, fue a Tintán ¿Eh? A Tintán A Tintán ¿Cómo fue lo que usted dijo? A Tintán A Tintán Yo no he hablado de Tintán Señor, usted dijo a Tintán Tintán De ellos surgirá Afrodita Que es la reina Que es la que nace entre las olas Diosa del amor y del erotismo Fíjense lo hermoso de la mitología griega Todo tiene un simbolismo Dígame ¿Esta muchacha cómo se llama? Afrodita Yo te quiero Salió de abajo del agua Afrodita Yo te quiero Salió de abajo del agua Afrodita nace De los genitales Que le cortó Cronos A su padre Urano Lo tiró al mar Pero esto es mitología ¿Se repollaron? ¿Cómo van a repollar? ¿Cómo? ¿Usted cree que un cacos Se ha repollado? ¿Por qué no tiene que ser? Eso es mitología Cronos Es el dios del tiempo Después de la separación Del cielo y la tierra Surge el primer principio Ordenador en el universo Por temor a ser también derrocado Cronos mata A sus descendientes Él El tiempo Devora a sus hijos Pero un hijo se salva De la voracidad del padre Que es Zeus ¿Qué? Y ese que Zeus Con Z Ajá El dios Que se salva Su madre Entrega a Cronos Una piedra Que este devora En lugar del hijo Y pone un gimnasio aquí O sea ¿Eh? Bien Zeus Es trasladado Secretamente Se dio para acá Y puso un gimnasio allí Al lado de la bomba Exactamente Aquí Aquí Zeus es trasladado Fíjense como la mitología Lo 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 va entregando todo La madre de Zeus Entrega a Cronos Que se está comiendo Todos los hijos Le entrega una piedra Y le hace creer Que ese es Zeus Y entonces Zeus Es trasladado Secretamente a una gruta De la montaña Ida En Crepa Donde se cría Es una grúa Una vez crecido Derroca a su padre Cronos Y le obliga A que regurgite a sus hijos Usted sabe lo que es regurgitar Dígame Cuando él dice Bueno es parecido Regurgitar Hay animales Como las hienas Como Lázaro 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 no regurgitó Lázaro Resucitó Hay animales Regurgitantes Ejemplo La hiena Creo que es regurgitante La hiena La hiena La hiena La hiena La hiena La hiena El perro salvaje El wild dog Se comen Comen A cogen Mucha comida Y tienen la facilidad De devolver Esa comida entera Se la traen a sus hijos Como aquel Aquel O sea no es vomitar No es vomitar Es regurgitar Que es diferente La hiedra hace eso Entonces Zeus No solo es el dios De la luz Y del tiempo El que lanza rayos Representa también El orden social De la luz ¿Eh? De la luz De la luz ¿A dónde era eso? Esto era En la En Grecia En el mar En el mar En el medio del mar En el mar Nilo En el mar Nilo En el mar Nilo No El Nilo no es un mar Es un río Se queda en Ay Dios mío Ahora me atravies El Nilo es un río Es un cantante De Navarrete No El Nilo es un río No es un mar El Nilo es un cantante Que canta paloma Que se va a juntar ahora Con Anthony Van a hacer río Nilo Un espectáculo Usted dice que tuvo un sueño ¿Eh? Usted dice que tuvo un sueño No, me van a decir Marino ¿Qué pasa? Dígame el sueño que usted es Es que yo no sé descifrar Los sueños, profesor ¿Cómo es el sueño que usted tiene? Mire, yo no sé Por una cosa extraña Yo me soñé Con el de la banda gorda ¿Cómo que se llama? Peña Suazo Con Peña Suazo Me soñé con Peña Suazo Con el Pachá Y con un jugo bon ¿Y qué da ese sueño? No sé Yo le estoy dando cuenta Yo creo que Peña Suazo Pacha Bon Vamos a hacer Una pequeña pausa Para yo no matar a alguien Y volvemos más adelante Dígame ¿Por qué usted un día No invita a una persona Que tenga una fritura O algo Y venga a dar detalles De cómo se hace un bofe Un entrecijo Para uno Yo no le digo pues nada Y traiga muestra Pero oígame Usted no se conforma Con la merienda Que le manda Ludovino Toda la noche Porque yo lo vi a usted Aplastado Diez Se pegó Diez Twelve 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 Diez Yanique que de Ludovino Usted se abrochó Acuérdese que esa letriñita Es de una sola De una sola plaza Él va a tener que Hacer un solar Sí Margaro es de volteo Usted debiera hablar Con la gente De Mélida Buffet También Para que traigan un buffet Y expliquen ¿Cómo es que ellos Hacen esos O a la gente De restaurante árabe Charade Una gente de esas Charade El árabe El Schwarzenegger El del gorrito Charade Para ti El Schwarzenegger Entregan comida En abundancia Y expliquen a uno Los diferentes platos ¿Cómo es que se come? Sí Muy bien Póngase de pie Usted mismo Ah bueno ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue Zeus? O un dios Griego mitológico Muy bien Muy bien Muy bien Se le gató el cerebro Siéntate 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 No Se va a marear Se va a marear Siéntese Siéntese Muy bien Se va a marear No porque Se va a marear Plácida ¿Quién fue Afrodita? ¿Eh? ¿Cómo nace Afrodita? Y para ti no me preguntaste Lo de Margaro ¿Quién fue Zeus? Bueno Eso fue un carajo Que No, no Espérese un momentito Se uno fue un carajo Se lo tragaba Entonces iba y lo tiraba al mar Y lo vomitaba Y lo vomitaba Entonces Le cortaba Tú ves Los Césares Lo cortaba y lo tiraba al mar Y lo tiraba al mar Hasta que la mamá Se dio cuenta Pero un hermano Tú ves Que tenía problemas Y le dijo Pero van a caer Tú me vas a acabar con la familia Tú me vas a acabar con la familia Entonces lo descubrieron Y Y llamó A la otra Lo chivateó Sí, pero ese no fue Zeus A Croate Sí, sí Croate El otro hermano Pero resulta que usted me está hablando De un Dios Que no fue así ¿Eh? Eso fue lo que tú dijiste Eso fue lo que tú dijiste Fue Urano Ajá ¿Quién? Urano y Perencejo Amigos Está bien Urano y Perencejo Rafael Urano Urano y Sutano Sí Cronos Ajá Este mismo El hijo de Urano Le cortó su parte Fue el que le cortó los genitales Que le cortó su parte Porque estaba envidioso No, señor Del hermano No, señor Que lo quería saber Con el poder Ese muchacho nació Con excelencia muy grande Hay que mochar Urano ¿Con quién estaba casado Urano? Usted ¿Estaba casado Urano? Vicente Con una muchacha Esperancita Urano Urano Esperanza de Urano Esperanza de Urano Es verdad Don Cloro Don Cloro se enamoró de ella ¿Quién era Don Cloro? El que comió El que comió El que comió Los muchachos Exacto Se lo comía Así No sé En la mitología griega No existe la palabra Esperancita No No Sí Hay una Minerva Minerva ¿Eh? Minerva Que hay una Se llama Minerva Sí Sí Esa es una de las diosas griegas Y para que usted se Usted sabe ¿Quién fue la diosa Eco? Escopeta Exactamente Una gaga Una gaga No era una gaga Eco Era una diosa Que Era sumamente Vanidosa ¿Quién dice? Hacía Eco Eco Esa es una gaga Que sea Eco Eco Entonces ella hablaba A ella le gustaba Oírse Como a ciertos locutores Que andan por ahí Y se ve a la montaña Yo creo que usted No mira que así Decía ¡Ey! 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 Entonces los dioses La condenaron Yo creo que usted No mira que así Que le gusta oírse Tu madre La tuya La tuya La tuya La condenaron Los dioses A que ella misma Se escuchara Cuando hablara ¿Quién la condenaron? Y esa es la diosa Y le regalaron un caseto ¿La condenaron? La condenaron los dioses ¿Quién la condenaron? Los dioses ¿Los dioses la condenaron? Sí, los dioses Los dioses La mandaron a callar ¿Eh? La mandaron a callar ¡Cállese! No, la mandaron a hablar Pero a oírse ella De ahí que viene Fíjense que la mitología griega Tiene mucho que ver Con las cosas nuestras Con la La sociedad De la mitológica griega Los dioses griegos Se parecen mucho a la A la epopeya ¿Eh? A la epopeya Eso no tiene que ver nada Con lo que yo creo ¿Qué es una epopeya? Una epopeya viene siendo Como una Como una 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 mitología Esa era la La epopeya ¿Eso es un jugo? ¿El jugo o el epopeya? Doña epopeya Es una mitología La leche La leche No Es una leche Que viene de una Una variedad Una variedad Una variedad ¿Qué es una epopeya? ¿Qué es una epopeya? Bueno Tiene que ver con el mito El mito Que explota Pero no dispara O sea que el mito Es una mentira Una persona Mitómana El mitómano Es el que El que vive De la mentira El que El que le gusta Contar mentiras Y se cree sus mentiras Ah pero Los políticos Entonces son un mitómano Hay muchos Que son mitómanos La mayoría Dentro de la política Dentro de todas partes No, no, habladores Pero fíjense que tiene Esos mitos Mitología Es el estudio De los mitos De los habladores ¿Eh? El estudio De los habladores No de los habladores Sino de lo que Lo que no es verdad Es mentira Espérate un momento Tu dijiste que el mito Es mentira Y Oiga No, si aquí no se puede Este puede El otro Mira a Tyson Con un escándalo ahí Dígame Ese es el estudio De los habladores De las cosas Que no son Verdades Que no son verdad O sea que 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 Calígula Era Era Mentira ¿Quién? Cadígula Cadígula No, Calígula 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 Era de verdad Un viejo Eso son cosas Verdad y mentira No, 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 no Calígula Fue un Emperador ¿Cómo se llama? Calígula No es la vaina Que se le rompe a uno Calígula No es la clavícula Es ese hueso De ahí Oye Oye Porque Dice Dice Que Dicen que Cadígula Pero Que No es Cadígula Calígula Que Que Ese señor Hizo De to De to Mucho Era un Guerrero Era Vanilejo 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 No, no Era Vanilejo Guerrero Si Guerrero Vanilejo Seguro ¿Quién? No, eso era El Gordo Perón 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 Que pegó fuego a Grecia De arriba a abajo Nerón Que le pegó fuego a Roma A Roma A Roma ¿También a Roma? ¿También a Roma? ¿También a Roma? A una barco ¿Cómo se le pegó fuego? ¿Eh? A una barco según la historia de un barco del puerto y hicieron ahí el puerto de la Navidad como es la cosa Nerón Perón, Perón el que llamaba un viejo gorlo con una rama en la cabeza era un viejo gorlo con una rama en la cabeza que mató la mamá ese es Nerón ¿Cómo se llamaba la mamá de Nerón? Evita Evita Nerón Evita Perón Eva Duarte de Perón era la esposa del presidente Perón del Perú ¿De dónde? No, de Argentina Juan Domingo Perón, dictador argentino Juan Domingo Perón que vivió aquí un tiempo después que lo derrocaron en la Argentina en la Baltasara de los Reyes aquí tuvo un tiempo Trujillo lo cubrió igual que aquí a Batista vinieron aquí, le quitó unos cuartos Domingo Bautista Domingo Bautista no, Domingo, a Batista ¿Quién es Batista? Batista El papá de Amalia El papá de Amalia ¿Entienden? Están totalmente feliz ¿Y Duarte qué hacía ahí? ¿Cómo? ¿Duarte qué hacía ahí? Ahí, absolutamente hacía nada Duarte no estaba ahí ¿Duarte no fue el libertador de los Reyes? Sí, pero... ¿Duarte estaba ahí? No, Duarte fue... Maximiliano Gómez que estaba ahí un viejito Ellos escribieron... Maximiliano Gómez No, Máximo Gómez Después le escribieron una salsa Tu hija encima de yo... Ay, ay, ay Margaro, cállese y déjela, déjela ¿Por qué que me da piedra? Mira, Margaro tiene una guachipa que no la aguanta Qué pena Qué pena Esa está en tu mente, trampadena Mira, tú no te viste Qué pena Me soñaba Qué pena Qué pena Conocerla ¿Qué es lo que huele? Por eso Dígame ¿Por qué a eventos que debiera conocerlo el mundo entero no se le da importancia como son las ferias del chicharrón de Villameya? Ay, qué bueno Que debieron traer una muestra de chicharrones y cosas aquí a... Pero usted va a insistir en eso, ¿no? ¿Qué? Yo prefiero que aquí se haga una muestra de historia Ahora mismo las diferentes organizaciones patrióticas están dando a conocer la gesta del 14 de junio porque es que hay que conocer la historia más del 50% de los de los estudiantes entrevistados miren miren el programa eso lo vamos a regalar a ustedes mañana miércoles por ejemplo a las 9 de la mañana entre las 9 y las 4 hay una visita encuentro con estudiantes intermedios y de bachillerato con el monumento a los héroes ¿verdad? Esto es interesante que ustedes vayan a las 7 de la noche y habrá el desvenilamiento de una tarja en la memoria de Tony Mota Riscar que fue uno de los héroes del 14 de junio aquí no respetan nada a las 8 y 30 hay un conversatorio con sobrevivientes de la gesta el dará de Dios Gómez Ochoa que acaba de llegar de Cuba Poncio Ponsaleta Mayovanel Vargas y Francisco Medardo Germán que son los sobrevivientes no respetan aquí esa vaina de los héroes de la no porque hay muy poco desconocimiento imagínese que usted menciona a Perón y lo ubica ¿qué es lo que usted sabe de Perón? en el monumento que está en el vaina de ¿cómo se llama? el monumento de Versón el monumento del son el director eso lo dijo el director el director el director el director no me diga loca si usted leyera no confundiera Perón con Nerón ¿qué tiene que ver eso con el 14 de junio? yo estoy hablando que tampoco usted conoce la historia de eso que no ni lo conoce la juventud dominicana ah tú eres una vaina pues yo conozco yo sí no hombre no yo he trabajado con mucha gente de fuera ajá este de vaina pues tú crees que tú le vas a bailar ¿quién? pero usted no dice que Perón le pegó fuego a Grecia ¿cómo yo voy a...? no le pegó fuego a Grecia no le pegó mira cuando vino y más toda la mamá también y la mamá Nerón ¿es la misma vaina? no, no es la misma vaina ¿cómo va a ser? cuando vino le pegó fuego a Grecia este un viejo gordo con una rama pero ese no es Perón ¿qué es? ¿cómo es? una faldita de batón y unas botas por las rodillas era medio con dango ¿cuándo? tú me estás hablando a mí yo le he ido hasta de vaina yo no le estoy hasta de vaina pero usted tiene dos errores garrafales primero no fue Perón sino Nerón y segundo no le pegó fuego a Grecia sino a Roma lo estoy corrigiendo gracias a Romero en este tiempo estaban fundidas que no que fue a la llora fundidos de un tel cerebro ahí se le tapa y ahí no hay nada mira que oye ahí no había bomberos cuando eso si no había bomberos le pegó fuego a una y cogió fuego a dos era soplando que apagaban era soplando a dos echándole agua con la tiki Grecia y Roma se pegaban ahí usted sabe a qué distancia está Grecia y Roma están pegaditas están pegaditas están pegaditas están pegaditas están pegadas y que ha habido una bifurcación Roma es muerto ¿a dónde está Roma? ¿en qué país? más arriba de Nueva York latitud 26 pero le habla uno maldito moreno más arriba de Nueva York pero cómo va a ser al lado derecho ¿cómo que no? al lado derecho más arriba de Nueva York lo divide apenas lo divide la cosa de Niágara Margaro se va a despedir de Nueva York es la capital de Roma de Italia y aquí podemos ver cómo nace el nacimiento de Roma la creación de Roma todo eso está aquí en Italia ¿eh? sí de Roma ¿ustedes recuerdan la historia? ¿qué dice la historia? que la fundaron ¿quiénes? Ramón y Ramón y Menéndez y Carvallo Rómulo Gallego Penny y Benagles unos carajitos que se pegaron de una perra de una vaina de una perra no Rómulo y Remo ajá fueron abandonados por sus padres y los crió una loba en una de las siete colinas de Roma Milagro Hernández Milagro Hernández ¿lo amamantó? ¿eh? ¿lo amamantó? los amamantó esa es la historia de Roma oye Rómulo Betancur y Rómulo Betancur no tiene que ver nada con eso Rómulo Gallego tampoco Rómulo Betancur fue un ilustre estadista venezolano muy amigo de los dominicanos ¿verdad? que Trujillo lo mandó a matar ¿también? hubo un atentado hubo un atentado y quedó con las manos quemadas y Rómulo Gallego un escritor español no me menciona son es que ustedes se salen de los de los límites de la historia se salen de las épocas ustedes oyen pero no leen ni consultan Trujillo si a Rómulo Betancur lo mandó a matar Trujillo ¿cuándo? porque Rómulo Betancur era enemigo de Trujillo como era enemigo de toda la dictadura latinoamericana al igual que don José Figueres ¿quién? don Pepe Figueres ese gran estadista costarricense que su hijo que su hijo hoy en día es presidente de Costa Rica el hijo de Pepe Figueres el hijo de Trujillo ¿eh? el hijo de Trujillo hijo de Trujillo no el hijo de Figueres ¿por dónde usted oye? por aquí por aquí antes del fuego antes del fuego fue Pepe Figueres Figueres no Pepe Figueres don José Figueres un hombre con una la escuela la política y la ¿cómo se llama? la coyuntura el ejemplo de Costa Rica todavía se mantiene en Costa Rica no hay ejército hay una foto de él hay una foto de él y yo a la que él y aquí usted ve el peaje lleno de guardias con contrallador ¿para qué? el peaje el peaje el peaje no la vaina que está ahí es la que se está porque son el peaje sí con contralladora M16 ¿para qué? bueno usted ¿por qué? porque aquí no estamos en Costa Rica profesor no se va a pintar la escuela ¿eh? la escuela no la van a pintar la gente de Roberto Alcedo vamos a dar un brochazo aquí ustedes deberían pintar la escuela ¿y de dónde mi amor? traer pintura y pintar la escuela Jaime David ¿quién fue Batista usted? Urgencio Batista hábleme de la historia el último el último dictador que tuvo ese fue un pelotero de las águilas que le decían el gallo el gallo el gallo ¿quién fue Batista de Vicente? Urgencio Batista dueño de una pantalonera pero ¿cómo va a ser? pero ¿qué fue Urgencio Batista? dígame eso no es un nombre de nadie Luis Batista fue un dictador cubano que se sublevó en Bauruco es que no puede ser es sencillamente no puede ser es que usted usted ve que usted mezcla dos épocas la sierra de Bauruco el levantamiento de Bauruco ¿quién fue? el cacique oiga esa vaina manganagua manganagua no el riquillo el riquillo pollo cerón el riquillo sublevado no aquí en Pulvarahona ¿quién fue Perón? dígame usted mismo ¿quién fue Perón? un señor hermano de madre no, no el que le pegó fuego que no el que no le pegó fuego a nada a él fue que por poco le pegan fuego a Perón por poco le pegan fuego precisamente que vino aquí que vino con Trujillo exactamente mire el 16 de junio hoy estamos a 10 16 de junio del 55 en un desfile militar hicieron pasar los aviones de la marina de guerra argentina bombardearon la casa de gobierno ah bueno espera, espera, espera espérate un momento los aviones de la marina de guerra los aviones de la marina de guerra para que usted sepa le cogió a vuelta el cerebro usted sabía la marina de guerra los aviones de la marina de guerra si los aviones ¿o aviones barcos? ¿o aviones barcos? ¿y eso fue barcos? la marina tiene barcos y tiene aviones ¿cómo? en los Estados Unidos también no, no, pues eso trabaja en este momento eso fue eso hubo una sublevación para matar a Perón el 16 de junio de 1955 en el desfile le avisaron que él se metió en el ministerio de la guerra y ahí se salvó eso fue en el 55 él había ganado en Argentina en el 52 con casi 5 millones de votos ¿eh? las elecciones del 52 pero como la de aquí bueno, yo no sé si fuera como la de aquí él se levantó el oyó voces profesor y ese fue un año trágico para él el oyó voces el oyó voces ¿eh? el oyó voces la madrugada oyó voces le cayeron a a piñazo los aviones pero huye le dije hay una gran matanza Perón apláptese que están tirando Perón una gran matanza en la plaza de mayo porque Perón creyera que él estaba ahí le tiraron a matar él ofreció los migotes a la vida porque se salvó y Perón había roto con la iglesia en el 52 eso fue una de las causas que el pueblo sublevó contra él en el 1954 estaba el de ahora ¿eh? el día de ahora ¿quién? el señor el señor de ahora el memén el papa de ahora estaba no en el 1954 Perón que era no le pegó fuego a Argentina no le pegó fuego a Argentina él rompe con la iglesia entonces instaura la ley del divorcio que no existía él deportó muchísimos obispos hizo muchísimos problemas y para hubo que hacer una enmienda ¿la qué? una enmienda de la constitución del 49 o sea que coincidencialmente el 25 de septiembre de 1955 los tumbaron tuvo que salir huyendo un día de navidad Perón de garita se le dijeron igual que el 25 de septiembre aquí derrocaron al profesor un día de navidad día de navidad 25 de septiembre sí pum 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 en el pueblo allá debe ser se come a los gallos que son bien goidos le dicen ese gallo es de Nerón ese gallo es de Nerón margaro cállese margaro cállese margaro es que ustedes confunden en las épocas porque usted está hablando ahorita de que de queso que Colón trajo aquí el queso geo no yo no le dijeron esto no y yo dije que Colón no trajo queso aquí porque el queso el queso se le venga tú pues el queso se te debenga a los cocineros Colón le dijo llámese el queso que tú sabes el Colón ¿qué dijo Colón? le dijo a los cocineros llámese el queso que tú sabes que yo sufro de del Colón de los intestinos le dijo él como eso el que me adoraba lo mejor era un queso manchego guarapo queso manchego queso de la región manchego es porque es de la región de la mancha de donde era Don Quijote y ese es un queso buenísimo que se cura en aceite queso delicioso queso manchego ¿qué es lo que hacía Don Quijote? Don Quijote no hacía queso él era del mismo queso acaba de decirlo él que hacía él lo que hacía era dulce de leche dulce leche para eso para vender con un abanico él y el otro saco de papa ¿cómo es que llamaba? el otro se secó el que andaba con ese secó Sánchez Sánchez que el Gordon le decía mueve a mí saco de papa ¿cómo es que llamaba? Sánchez Pancho tú mueve espérate un momentico el flaco permita ¿quién era que hacía el dulce leche? el viejo largo Don Quijote Don Quijote igualito a Uribe ese era el que mandaba la vaina que tenía la vaina de los dulces y saco de papa era el que andaba con él pero ¿quién dijo que Don Quijote hacía dulce? si llamaba dulcinea se llamaba dulce dulcinea 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 ¿qué? no me hacía atrapado me voy a morir no, pero es así la vaina mira el flaco adiós que la soñaba dulcinea dulcinea vamos a darle las gracias la gracia a Pepe Rosón que le envió a todos ustedes unos pasteles de hoja desde San Cristóbal salientico cuando terminen para que antes para que se lo lleven a su casa y lo usen como desayuno escolar mañana pero Margaro sin la caca ok yo quisiera permiso señor yo no quisiera irme sin que usted me acabara de explicar el asunto raposo tenga la gentileza vaya de gordo vaya de gordo por favor un momentico como es el asunto de que de lo de Colón con la comida y los quesos como fue ah no que él él era ñoño con su queso y su jugo y su cosa le digo a los cocineros envuélveme ahí un par de queso eso fue a donde en los barcos en los barcos en los barcos que antes de salir ellos devolvieron otra vez como es que se devolvieron otra vez él mandó un muchacho puerto de palo de Morelos y los que son están le dijo pues se han quedado le dijo uno y le hizo así y lo sopleció le dijo yo te dije a ti que quería eso para rápido yo soy Colón yo soy Colón el que voy a dirigir esto ajá el que va a mantener el orden devuelve te dijo cómprame 10 pesos de queso mancebo se devolvió mancebo no manchego no había variedad y palillo y baña todo en cuadrito porque él se sentaba mira él se sentaba así con la falda y cogía sí y cogía su bandeja con una falda porque es una falda ¿sabes? ah no eso era eso se gobernaba mira y lo de atrás le voceaba Colón arréglese Colón usted está muy grande le voceaban Colón arréglese no no él está ensayando sí pero me tiene loco entonces él se sentaba ahí ajá a picarlos a eso de las 3 en la caravela sí porque él se levantaba tarde tú ves ajá y entonces él estaba ahí con su picadera y su palillo entonces el carajo de los quesos se le olvidó Gustavito ¿eh? Gustavito le llamaba tuvo problemas Colón cenare ¿eh? cenare decían no 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 usted que él exigió que le pusieran queso en la bodega del barco para el viaje en la bodega en la cocina vale sí en la bodega del barco donde se guardaba el mesón del queso sí el mesón del queso del queso y porque él él y vino también se entretenía con eso con los muchachos él se ponía ahí a coger y largaba la botella y los papeles para el agua Colón no haga eso mala palabra y baña entra la botella para que se queden en el barco y en el barco le ponían y quién eran los cocineros quién era el cocineros oh los pinzones los pinzones no eran cocineros no cocinaban todos eran unos cocineros ellos les gustaban ellos se entretenían con eso porque fuera algo el viaje tuve y entonces le decían Colón se están acabando las municiones ¿le decían quién? los hermanos pinzones a Colón y entonces hasta que tuve llegaron se están acabando las municiones las municiones y qué municiones si ellos no habían tirado ningún tiro la comida la comida oye esta no estaba acá municiones tú no sabes yo he oído guarnición la guarnición la munición la munición bueno pues eso es una historia muy bonita que usted yo no sé dónde la aprendió pero yo amable amable eso está en los libros eso es la voy a dar como buena y válida pero la verdadera historia del descubrimiento yo quiero que el profesor que usted le hable de la historia del descubrimiento en qué época en cuántos cuántas naos de dónde salieron para que usted le explique a los muchachos uy hoy lo dejamos para otra clase para otra clase mira para otra clase para la verdad voy a explicar de dónde salió colón y cuántas carabellas 3 3 4 era una carabella ahí venía montaño en la otra venía montaño era una carabella y dos naos la única carabella era la santa maría oye la niña que no no tenía la capacidad de carabellas picadito picadito que lo que venía dentro de la naos le decían naos frago una dina era ganarí ya está el de margar no vayas pero usted no cree que sería más prudente que usted mande a su director a sacarme no 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 para la próxima clase vamos a hablar de que de los egipcios de que eso fue lo que le pidieron el comercio los egipcios que deje a esa gente quieta que deje a esa gente tranquila ya tú ha hablado demasiado de eso hoy ¿verdad? es verdad pero es para que aprendan vamos a hablar de lo de aquí con vaina de aquí que uno aprenda de aquí vamos a hablar de una vaina por Nueva York que nadie ha ido por ahí habla del gromañón gromañón ¿de qué? gromañón el hombre del tromañón muy bien mire aquí en la crónica de la humanidad aquí está el hombre del tromañón del hijo del imbe el que inventó el avión que volaba mírelo aquí el hombre del tromañón le voy a mostrar toda la sí la etimología mire lo que es desde mírelo desde el pitecantropo desde el paleolítico hasta el homo sapiens ¿piste el qué? ah, pero aquí hay un aquí hay un cromañón ahí está el cuero aquí hay un cromañón ahí está el cromañón él le trae un mojo bueno exactamente ahí tenemos el principio ahí está todo el yo siempre se desfile siempre recorrió el país eso no es un desfile esa es una gráfica de lo que ha sido la evolución del hombre el paleolítico inferior el pitecantropo el pre-sapiens y el famoso hombre del neandertal el paleolítico superior donde aparece el hombre del cromañón el director no ha evolucionado mucho ¿eh? el director no ha evolucionado mucho alguna gente alguna algunos se han quedado en pitecantropos ¿piter? ¿piter? ¿eh? ¿el del paro? ¿piter donantroscoso? ¿el del paro? ¿el del paro? piter troncoso no pitecantropos es lo mismo es lo mismo es lo mismo es lo mismo vayanse a su casa que ya hayan el que habla ronco ¿eh? con su sombrero ¿eh? ¿qué habla usted? ¿qué habla usted? un boye a cualquiera con la fronquera como el perro de los muñequitos oiga lo odio voy a llevar a ver si lo voy a hablar con el ingeniero piter morales troncoso a ver si lo llevo a hacer una visita al faro a colón ¿al faro? a ustedes a ver si la semana próxima vamos al faro a colón yo voy a llevar china y chicharrones yo no voy eso a Sara yo no voy yo no voy a esa barra una telera ¿tú vas a poner el paguete? yo no voy pero es que no hay que comer el paguete ni telera para ir al faro a colón es un viaje es un viaje es una gira es una visita al faro a colón que está ahí mismo que lleva una manguera para conectar una llave mañana allá yo no voy una manguera una manguera para conectar una llave una manguera party váyanse por favor a su casa yo no voy a esa barra no crucen por barrio que no son los tuyos no ¿por qué? los abimban a pedrar le dieron una pedra a uno que son la gente que ataúd a su mente en Bolivia no, o sea que la gente en Bolivia sí, sí, sí que murió papá